Sí, sí señor, porque ayer te lo anunciaba, ayer te lo adelantaba, pero atención, porque me sorprendió cuando estuve con el abogado y amigo de Sergio Dennis, ¿no? Donde finalmente va la familia, a un año de cumplirse, digamos, el accidente, le van a iniciar acciones legales al gobierno de Tucumán. Ah. Y hablamos con él y tenemos una audita con él que lo explico un poco mejor. Bueno, a ver, la escuchamos. Dale. Bueno, digo, me imagino que es una fecha muy especial, ¿no? Increíble, ¿no? De pensar que ya pasó un año. Sí, efectivamente, Pablo, ya pasó un año, parece mentira, pero bueno, desgraciadamente el tiempo que es cruel y más cruel en este tipo de situación de la que está pasando Sergio, porque, bueno, lógicamente cuanto más tiempo pasa y no tenemos una reacción favorable de la conexión que esperamos que tenga él con el mundo real, el milagro que, por supuesto, todos esperamos se aleja, ¿verdad? Doctor, a ver, el hermano mandó un mensaje diciendo que Sergio físicamente está muy bien, pero es su cabeza que no conecta. Sí, efectivamente, sí, lo que dice Carlos es correcto, físicamente está bien, pero, bueno, la conexión con el mundo real no es la que esperamos ni, obviamente, la que, por supuesto, nos lleve a decir que tiene una recuperación, ¿verdad? Doctor, te paso la parte legal. ¿Se va a necesitar algún tipo de acción legal en contra del gobierno tucumano? Bueno, efectivamente ahora estamos reunidos con la familia para que realmente esto pueda realmente llevarse adelante, porque, es decir, más de lo que, por supuesto, hemos esperado para tener alguna noticia que no ha ocurrido, no podemos hacer, así que sí es probable que iniciemos algo así. A pesar de que se abrió en su momento una causa penal, pero que no hubo novedades, ¿no? Quedó todo ahí. Bueno, esa causa sí está y transmita en una fiscalía, si mal no recuerdo, la número uno de Tucumán, pero, bueno, vamos a tener que tomar conocimiento respecto a qué es lo que se hizo en esa investigación. Gracias, Pablo. No, gracias a vos. Bueno, ahí está. Entonces, se inician acciones, Pablo, en contra del gobierno tucumano, seguramente por la desprolijidad del foso no señalizado, de ese puentecito, etcétera, etcétera. Claro, porque la acción legal que se hizo de oficio después quedó la nada. Claro. Entonces, más, ni siquiera se obligó o se lo intimó, digamos, al teatro que pertenece al gobierno a cerrar ese foso. Por eso, digamos, me parece que también es oportuna la acción, digamos, que van a iniciar los familiares en contra del gobierno de Tucumán. Sí, ¿y cómo está la colonia artística con el coronavirus? Y mal, y muy complicado, ¿no? Porque, fíjate vos, las complicaciones que está empezando a tener. Se habla ya de la posibilidad de un atraso del tema de la salida de Showmatch del Bailando. ¿De un atraso de... Sí, ¿por qué? Porque el Bailando tiene muchos protagonistas, que en estos momentos, por ejemplo, están afuera. Y cuando lleguen acá, es más, tenía que estar esta semana llegando Noelia Pompa, de España. Pero si llega, no se va a poner a ensayar, porque tiene que tenerse los 15 días de cuarentena. Se está pasando a Mica Biciconte con Cubero, que también los agarró de viaje, ¿no? En el interior, y se está viendo también la suspensión del partido homenaje que iba a tener Fabián. Y así, digamos, con muchos de los famosos que en estos momentos no estaban, que muchos terminaron la temporada y aprovecharon para irse de vacaciones, ¿no? Y que ahora van a tener que regresar y tener todavía esta precaución. Y obviamente también la medida que se está identificando en los canales de televisión, donde hay muchísima gente trabajando, mucha gente que entra y sale. Por ejemplo, ahora en América, también, ¿no? Ahí ya hay comunicaciones internas con respecto al movimiento. Hay gente salida de gente constante que viene a los que van a los programas y que no hay un control, digamos, con respecto a esto. Mirá, recién acaban de comunicar en un medio que en el Club Ferrocarril Oeste, ¿no? Hay dos casos de coronavirus y está en estos momentos encerrado el Club Ferro. El Club Ferro, ¿eh? El Ferro. Sí, sí, Club Ferro. Lo acaban de comunicar. Esto es de último momento. Pues yo te digo que se están dando información. Bueno, está pasando como en Italia, ¿no? Que así fue de a poquito y de a poquito, fue creciendo. Y más, se ha tomado la medida para los teatros. Y me parece que otro de los que en cualquier momento suspenden también actividades, ¿no? Que ya han dicho a los dueños de los teatros que no se va a permitir que tengan una sala llena. Que va a tener que haber espacio entre los que concurren, digamos, a la sala. Pero hay que ver si eso alcanza realmente, ¿no? Claro, los empresarios no van a decir que no, que prefieren suspender. Porque así, de esa manera, no asumís compromisos con los artistas. O sea, porque una vez que la pusiste en escena, tenés que pagarle. ¿Y sí? No, y sí, obviamente. Y aparte de poner en marcha, hacerlo funcionar en el teatro, en el USE, para que tenga solamente 100 personas en un teatro de mil. Claro. Está complicada la situación. Y acá ahora se va a montar todo un operativo que tiene que ver acá en la Constitución, cómo se limpian, digamos, los trenes y todos los operativos especiales, ¿no? Para eso, porque transporte constante, digamos, llevando y trayendo gente que no para un seguro, ¿no? Sí, 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 seguro. Bueno, Pablito, ¿tenés algo más desde ahí? No, señor. Estar atento nomás, porque hay noticias que tienen que ver siempre con último momento. Teníamos ahí una positiva, ¿no? Que tiene que ver con esta chica, Pérez, digamos, ¿no? Nathalie Pérez. Ah, Nathalie. No, 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 no. Ayer recibió el alta, Nathalie, ¿no? Así que es una buena noticia en los estantes. Bueno, perfecto, gracias, Pablito, nos vemos. Un abrazo, a la gente. Chau, hasta luego, hasta luego.